La soledad me hace escribir rimas que aterran Se dan frases que en mi mente como las lleva en la tierra Yo no abro el culo si alguna puesta se cierra Y así va a buscar pa' Que vuelta mi gente, nada bendiciones Les deseo un próspero año nuevo Y lleno de cositas buenas y cositas lindas Nada, vamos a echarnos algún videjito Del animal que estuve mirando ahí buscando De hecho ni lo había visto Pero está muy fuerte, muy fuerte Una vez más el hombre demostrando De que la hecha, porque la hecha Es su don Nada, sin más, vamos a meternos Se viene, ya Hey, hablar de los hombres ya se ha vuelto una carrera Por el rating y la fama se la maman a cualquiera Son guapos sin leyendas, sin tronos No es mentira, hablar de los hombres Hoy en día se ha vuelto una carrera Normalmente, por así decirlo, lo más rapidito En la parándula cubana, lo que es el reggaeton cubano Eso es lo que se estila Para poder pegarte tienes que estar descargando A la otra gente que esté mal a un día Un poquito más superior que el tío Igual el reggaeton puertorriqueño se está estilando Y sin bandera, por tampa no pasen Con esas cadenas fuera Otra fuera Que estoy colando con marcas Quiero ver sus caras aquí también De que sirven las marcas Cuando me vean fuera de su casa Parqueando la parque Y sea mi voz la que suene cuando suena y one one marca Los que saben de rap me llaman experto Una línea por cada grano de arena de los desiertos Hasta Hacer es indiscutible Obvídate que si Política Fuera Más allá de todo eso mi hermano La hecha porque la hecha Es un poeta lirical La madrugada tengo el cementerio abierto Mis musas con los ojos en blanco están pidiendo muertos Les vuelo y no quieren reconocer El hacer es de acero La acera tienen que coger Soy el sepulturero Siempre los hago correr A los falsos raperos los que entierro antes nacer Me hablo Letras buenas Por eso Prosigo con la mente muy serena Con estas barras yo te echo a perder la cena Y hago que muchos se sientan como una manta en la arena Plomo pa Coge esta barra Y yo te echo a perder la cena No te tires que ya Estás en tu cama Y llevo y Tu chama ponche a mi música Y te exploto Te exploto Te causa una mala digestión de pinga Y te vas a sentir como una manta en la arena Muerto Es el lapi apoyado todo el día Ey men No creo en estrategias raras No estén Cuando mi bazooka se dispara El ritmo en la sangre La lírica en sus cara Mi boli No puedes ver libreta que se para La soledad me hace escribir rimas que aterran Se dan frases que en mi mente como las hierba en la tierra Yo no abro el culo si alguna puesta se cierra Nací pa' buscar pa' Yo no abro el culo si una puesta se cierra Hoy en día tanto en los medios artísticos musical O ya sea el cine Se estila mucho de esto Tu quieres el papel Tu quieres pegarte Entras parte enjabonado Normalmente esa gente está explotada o templada Y lo que se le encarna es a esa escala Por eso el hombre lo dice Pero estoy hecho pa' la guerra Pasión por el arte, la fama, el último plano El aldeano con el maille en la mano No hay otro hermano Soy incómodo Como un grano en los pliegues de tu ano Tengo erudando el flow A novatos ya veteranos en vano Mi boli pesa mucho Nadie lo sostuvo Almaceno leche en musas Calien y que nace por cubo No lo bailen Este es que ritmo más caníbal que hubo Baby silent Pon el cuello que llegó el verdugo Papi para Es que el tipo no respira Mira Tiene un sentido de improvisación descomunal Un control De la respiración De ellos Hacer el hombre como Yo me critican lanzan su veneno Siempre voy por más No me creo menos Jamás compro view Madafaka rapeando No soy bueno Mis frases son peligrosas Como una guba sin frenos Estúpido Aquí no quieras buscar éxito Inkenu oh Qué pésimo tu léxico Quieres competir conmigo Tú estás crazy bro Yo ando violándome los besos Como Casey O Todos los raperos Esto no flow Esto no flow Esto no flow Esto no flow Mucha gente dice No que él no tiene Como que él no tiene flow Lo que es una persona que crea Hace armonía Que muchos raperos hoy en día Aquí no utilizan lo que es armonía Viste El tipo es armónico Tiene variación Tiene variación En cuanto a la tonalidad Te lo baja Te lo sube Juega 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 Eso es un flow Lo que es un flow único ¿Entiendes? Normalmente las personas no están escuchadas Acostumbradas a escuchar No, no, no Seré Es una nota más live Más fluyente Y llega Conocen mi estilo Desde la Florida Como los cocodrilos Los cocodilos Ando solo y tranquilo Poniéndoles que el culo Como un disco de vinilo Guardo un cementerio En cada Y mira los ojos Seré metido adentro en la película Descargándole Venga Paciente la vive Cada uno de mis cofres Sigue quemado Cuando estoy en formato Me perbofele Tiembla la cornea Si me acerco al mic Cuando toco en la pie Está bajando el sablo Un samurai El cielo es mi choza Soy hijo el esquitismo del monte Ando con el sol de mano Por las nubes El horizonte Con la fuerza en la mirada De muchos rinocerontes Que hacen temblar la tierra Y te aplastan Si no crees ponte Mi cueva está llena De cráneo y tela de musas Me acusan Por ser el que de los demás Abusa Realmente no tiene competencia No está ahí solo en su caso Tengo en la boca el fuego que en el infierno se usa Ando así charrando todo lo que en mi camino se cruza Es puesta tumba blusa Es puesta tumba blusa las ruletas dianas Para el drum Ni que el boom Sangre de tus cien emana Llama al cium pa que te recojan todos esos panas Y los sueltes por donde les de las ganas Coge la cola Rola tras rola Los ritmos me enrolan Son olas de frases que nacen y escribo de sola a sola No tengo miedo que me apunten sus pistolas Si tengo la Macaro de Sobita y para sola Tengo una Macaro de Sobita y para sola Puedes encontrarme como una criatura uraña Junto un oso haciéndome un beatbox encima de una montaña Suéltame entre raperos si no crees en mis hazañas Cuando tú has visto que Spiderman le tema a las arañas De tanta presión la disco te la pongo en modo De la caliento Te hará caliento Los pongo a hervir un rato Quiero compartir fileticos de MC barato Pero creo que hay muchas cabezas para tan poco plato No tengo etiquetas, tengo musas que me inspiran Cuando llego los raperos falsos a casa se retiran Muchos dijeron que on the ground Pero era mentira Si ahora mueven las caderas que ni la misma Shakira No soy de los muchos Una pila de maricón Una pila de maricón, una pila de marica Yo soy de los pocos Que cuando agarra el micro siempre es para apagarte el foco Ay, maniga Coge aquí tu flow, tu saoco Y abrame la pista que va a aterrizar el loco Raperos al aire libre corran por sus vidas Voy a hacer que fluya el rap como un mar en su avenida Estaba preso en Cuba, ahora soy libre en la Florida Pero de la gente barrio ladiano nunca se olvida coge rima Siempre lo tira Siempre lo toca El tipo El tipo ama a su patria Y hay una diferencia Porque la gente Porque la gente Tiene a confundir lo que es la patria El amor a la patria Con el amor al gobierno Son cosas distintas Mi gente Vamos a estar aquí No en la cola del pollo ¿Vieron? El amor a la patria es una cosa Y el amor a la dictadura es otra Que es lo que siempre critica Para que te lo sientas Supositorio de menta Calculas bien y no te da la cuenta Revisa por el iTunes Cuantos discos puestos en venta Tengo el doble en casa Ya trabajo con las herramientas Recoge que el gao se te va a pique El cacique Abran boke El cacique realmente no tiene competencia No está ahí solo en su caso Mastique Ajá chicken Tú no me llegas al weekend Se te sangran las spikings Agua City Agua City Agua City República Dominicana Bienvenido hermano Una bendición Gracias señor A mi es un placer Que usted rompa ese micrófono Saldo El aldeano Agua City Gracias mi hermano Agua City Pues nada mi gente Fue un pequeño aporte ahí Espero que les guste Se hayan desagrado Suscribanse para Más contenido Y para que me ayuden Con el crecimiento del canal Chao chao Y pues nada Nuevamente les deseo Un feliz nuevo año mi gente Cargadito de cosas buenas Prosperidad Amor salud Y mucha plata Para que puedan ayudar a su familia Chao